Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a otro video tutorial en Magua El día de hoy les voy a traer dos posibles soluciones, verdad, para el error de que Whatsapp normal o Whatsapp Business cualquiera de los que ustedes usen, no les quede reconocer o leer sus contactos Es un error muy poco común, pero que sí llega a pasar en diferentes Androids y es que por ejemplo ingresas a cualquiera de tus cuentas de Whatsapp y todos tus contactos aparecen sin nombre aparece simplemente el número telefónico y ahí pues obviamente es algo súper extraño porque Whatsapp está ligado con contactos pero esto es, a veces como te digo, no es muy normal pero te puede suceder y hay dos posibles soluciones que estoy seguro que te van a solucionar este error de manera súper rápida y sencilla La primera es directamente desde las configuraciones van a ingresar a configuraciones de su Android y se va a ir a un apartado que se llama cuentas que literalmente en todos los Androids, sea Samsung, sea Huawei, sea Xiaomi en todos los Androids aparece el apartado de cuentas en mi caso en este Huawei me aparece de último entonces ustedes van a buscar y van a ingresar en ello aquí les van a aparecer todos los tipos de cuentas que tengan ligados a su dispositivo como pueden dar cuenta a mí me sale cuentas de correo, cuentas de Google incluso cuentas de Pinterest y pues una cuenta de Whatsapp normal y Whatsapp Business que son los dos que se utilizan en este teléfono entonces ustedes van a ir a su aplicación de Whatsapp en donde está ese error y aquí obviamente tenemos la opción de Whatsapp normal en donde normalmente uno se sincroniza constantemente tal vez ese sea el error que la sincronización de los contactos se perdió entonces vuelven a ingresar aquí y lo que tienen que hacer es dar clic en eliminar esto que va a pasar, no se preocupen esto no va a eliminar su cuenta de Whatsapp no les va a eliminar contactos no les va a eliminar chats no les va a eliminar nada por el estilo sino que va a ser pues como reiniciar desde cero esta sincronización que seguramente está fallando entonces ustedes dan en eliminar cuenta ¿verdad? este no importa y luego lo que van a hacer es para hacer esto se van ya sea Whatsapp normal o Whatsapp Business no se digamos ingresemos en este luego de estar aquí se van a ir a estos tres puntitos ¿verdad? como si fueran a mandar un mensaje perdón, se van a los tres puntitos y van a dar clic en actualizar no en ayuda sino en actualizar esto que va a hacer va a actualizar todos estos contactos toda la sincronización todo lo que necesite agregarse a esta cuenta de Whatsapp y el error se le puede haber solucionado y después ya les saldrán sus contactos con nombre y apellido y no solamente los contactos y otra opción es también dirigiéndonos a otra solución ¿verdad? si esta no les sirvió y diéndose que ajustes y entonces al apartado de aplicaciones y buscando la aplicación de Whatsapp ustedes se van a aplicaciones ¿verdad? que también en todos los ámbitos está y aquí las aplicaciones están ordenadas por orden alfabético esto es algo muy común entonces ustedes se van a ir casi a la última instancia porque pues Whatsapp es con W entonces ingresan a la aplicación de Whatsapp y aquí no se van a ir a ninguna de estas opciones sino a permisos es la única que tiene que irse a permisos y deben verificar ¿verdad? que todos los permisos de la aplicación estén habilitados todo lo que es contacto cámara, memoria, micrófono mensajes, ubicación y teléfono ¿por qué? porque estos son permisos que requiere la aplicación para funcionar de una manera bastante óptima y bastante buena esto es lo más recomendable es que todo esto es lo más recomendable es que todo esto ¿verdad? esté habilitado de esta manera con todos los permisos al pie de la letra si desean después de hacer cada una de estas soluciones pueden reiniciar su dispositivo y se van a dar cuenta 100% que este error se solucionó porque sé que a muchas personas se los he recomendado y les ha funcionado así que bueno chicos realmente espero que este corte de video tutorial les guste muchísimo no olviden suscribirse darme su like comentar, compartir y obviamente activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos tutoriales chau chau